...bien... ...querían contar cosas que nos parecía... ...esto estaba mejor. Pero para ahí, ¿quién es esta chica? Trabaja en postproducción. Ah, vos sos un pelotudo. ¿Cómo vas a poner una chica de postproducción? ¿Pero qué? ¿Cómo vas a poner una chica? Disculpame. Testimonio de Pamela Sosa. Es una vergüenza. Tenemos el de Peter y no tenemos el de Pamela Sosa. No tiene sentido. ¿Cuál es la gracia del programa? Un invitado tenés que producir. Dejame de joder. Es una pavada. Es una pavada. Queda lo de Peter y sacámosla de Pamela. Pero hay que tener un poco de respeto por los invitados. Pero no era testimonio real. Era una serie inventada. Dejate de romper las pelotas. No me cargues. Te pido, por favor, no me cargues. Te pido, por favor, no me cargues. No, 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 no me cargues. Te pido, por favor, no me cargues. No, 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 no me cargues. Peter se ríe. No, no, no me cargues. Te pido, por favor, que no me cargues. No me cargues. Te pido, por favor... Te pido, por favor, que no me cargues. Seguimos. Seguimos.